Este sábado el Deportivo Guadalajara regresará al trabajo en el Complejo Deportivo de la Solana de Marchamalo, tras descansar este viernes, horas después de superar a Villarrubia en los cuartos de final del trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Fútbol, un gol a dos. Y precisamente será en el habitual feudo marchamalero, donde este domingo a partir de las 8 de la tarde, los de Pere Martín se jugarán el pase a la gran final del trofeo regional ante la Unión Balomperica Conquense. Así lo indicaba el propio club a través de un comunicado en sus redes sociales y en su página web, un texto en el que el Deportivo recordaba que el trofeo de la Junta A tiene como premio final disputar la fase nacional de la Copa Federación y es una vía para poder volver a la Copa del Rey como hace dos temporadas. El Conquense será adversario de este domingo para estar un año más en la final de este trofeo, una cita que ya vivieron los deportivistas el pasado año ante el Talavera en el Prado. Según informó el Deportivo, el precio de la entrada para este domingo será de 5 euros para general y gratis para abonados al corriente de pago de la temporada 2024-2025, tanto del Deportivo Guadalajara como del Club Deportivo Marchamalo. El Deporto cerraba su comunicado volviendo a agradecer a la entidad Gallarda y al Ayuntamiento de Marchamalo por su hospitalidad y predisposición durante estas semanas, cediéndole sus instalaciones para el día a día hasta que tengan en óptimas condiciones las instalaciones que utilizan habitualmente el Pero Escartín y la Fuente de la Niña.